A veces la vida te hace regalos impresionantes, a mi me regaló a mi bisnieta, Ilenia Iris. Ilenia Iris, tú eres tan bonita, eres la total esperanza de mi vida, la que mejor hace que la vida sea bella, te convertiste de pronto, de mi camino la estrella, eres una obra de arte de la vida, tu imagen perfecta cierra las heridas, animas el alma solamente con verte, cuando pase esta pandemia podré de nuevo tenerte. Ilenia Iris, tú eres alegría, Ilenia Iris, tú eres armonía, Ilenia Iris, tú eres tan perfecta, Ilenia Iris, eres alma abierta. Yo no esperaba en mi vida, tener un premio tan grande, solo lamento con mucha pena, que mi hija no ha podido disfrutarte, pero desde el cielo seguro que ella, estará cuidando tus lindos pasos, te cuidará seguro en cada instante, y te llevará con orgullo en sus brazos. Ilenia Iris, tú eres alegría, Ilenia Iris, tú eres armonía, Ilenia Iris, tú eres tan perfecta, Ilenia Iris, tú eres alegría, Ilenia Iris, tú eres alegría, Ilenia Iris, tú eres alegría, Ilenia Iris, tú eres tan perfecta, Ilenia Iris, eres alma abierta, eres alma abierta, Ilenia Iris, Ilenia Iris. Ilenia Iris, tú eres alegría, Ilenia Iris, tú eres alegría, Ilenia Iris, tú eres alegría,